Acaba de pasar la Navidad. Parece que toca volver a la rutina, a lo de siempre, y ver como los días van pasando. Pero nada más lejos de la realidad. Jesús acaba de nacer y si nos fijamos bien, solo acaba de comenzar la gran aventura. Tenemos por delante el reto de vivir como lo hizo Jesús. Para él, uno de los días más importantes de su vida fue el de su bautismo. Fue el momento de comenzar una nueva vida. Un gesto con el que Jesús decía al mundo, ya estoy preparado para cambiarlo. Ahora la pregunta es, ¿estás tú preparado para cambiar tu mundo? Hoy, al igual que Jesús decidió en su día, tienes la oportunidad de ponerte en marcha y empezar a cambiar las injusticias que ves a tu alrededor. Frente al individualismo y la ambición, Jesús nos propone un bautismo de amor, compromiso, justicia, solidaridad, comunidad y bondad. El mundo necesita más que nunca testigos del amor de Dios. Gracias. 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 Gracias.